El arquitecto Elmer Vega, jefe de obra del Plan Copesco, explicó que levantar observaciones les tomó tiempo para hacer viable la documentación de esta obra. Mire, nosotros como Plan Copesco, nosotros no hemos, este proceso no lo hemos iniciado recién, ¿no? Hemos iniciado en el mes de junio este proceso, pero lamentablemente en todo proceso de adjudicación de obras, existe implace, insiste, ¿cómo se llama?, algunos inconvenientes que ya escapa de la institución. Este proceso nos apelaron en un primer momento, hemos tenido que ir al oce, el oce ha pronunciado y eso ha conllevado que este plazo sea mucho más largo a las otras intervenciones. Aseguró que esta obra no estará lista para el inicio de la PEC debido a las observaciones y retrasos que fueron superados. Las tres obras que tenemos acá en Coronel Portillo, está para que se dé inicio tal como se inició la obra del boulevard, pero se ha venido aplazando, como le digo, no por nosotros como Plan Copesco, sino por otros entes o otras instituciones que lamentablemente no nos ha permitido porque hay esos inconvenientes, o digamos esos peligros siempre están en, ¿cómo se llama?, como parte de la obra, ¿no?, que no se puede ejecutar. Por eso, hoy día nosotros no es que no vamos a cumplir, estamos cumpliendo con el compromiso de dar inicio, pero eso también hay que darle la precisión, como usted muy bien lo detalla, no vamos a terminar, no lo vamos a terminar porque recién estamos empezando y para la PEC nos quedan dos semanas esto, ¿no? Explica los trabajos que realizarán para la remodelación de ese espacio turístico. La remodelación de esto es hacer todo el cambio de la luminaria, todo lo que es la iluminación, es una iluminación ornamental, todo lo que es el mobiliario urbano se va a cambiar, algunos pisos que están dañados, no la totalidad de pisos porque es el tema que se nos solicitó, y después la intervención de todo lo que es la calle. En las zonas del reloj público también harán intervención para que la remodelación quede perfecta, aunque no determine el arreglo del propio reloj. En el reloj público tenemos unas intervenciones ahí, vamos a remodelar toda la parte de, ¿cómo se llama?, de la estructura que está en el primer nivel. ¿Dará la hora? ¿Dará la hora? Esperemos que sí, pero el reloj no está como parte de la, hemos dicho que nos conecten, que nos hagan, digamos, el tema de la, en qué complicación está, cómo está el tema del reloj, porque es un tema que escapan otros como ingenieros, como arquitectos, pero vamos a ver cómo se puede, porque me dicen que está, no funcione. ¿Pero estará la hora, pues? Esperemos que sí, el compromiso es eso, que todo funcione a la perfección acá. Y también las disculpas del caso, ella, en estos momentos, se encuentran.